Jueguen para adelante Juego Juego, 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 Taquiá, la cintura para abajo No solté más, Tanque, no solté más, Tanque Déjalo jugar, déjalo jugar, déjalo jugar Bien Mati, bien Mati Eh, va al hombre, siempre va al hombre Bien, bien Bien Mati, bien Nunca buscan el espacio, siempre van al hombre Ahí está, perfecto Guárdala Lolo Andá Mike, andá Mike, andá Dale Tanque, dale Tanque Yo dije que pidiera nueve Pelota, Tanque, Pelota, Pelota Juego Pase Rami, pase Rami, buscá el pase Vos Mati, vos Mati Por afuera Estaba muy bien Estaba muy bien Pelota, Rubio 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 Ya está, mirá Se lo ha acomodado Entra así Entra así Entra un Juani Entra un Juani y tiene que entrar el otro Los Juani y Champal son así Encima Encima, encima, encima Encima Empecemos Y en el Juani ¡Vamos, vale! Sientanque Qué joda Está arriba Y en Matias ¡Y en Matias! Por favor Por favor Por favor Por favor Es nuestra Rami Rami Pase 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 Un paso Acaba Uno pasasera Hacia afuera, hacia izquierda A la izquierda al pase, a la izquierda el pase ¡Corre! ¡Anda! ¡Anda! Ahora, ahora, vení a buscar, vení a buscar ¡Vení a buscar! ¡Guardala Lolo! ¡Venete adentro! ¡Ale, ale, ale! ¡Lolo, un montón! ¡Ahí está! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Ahí! ¡El hueco, el hueco! ¡Anda a buscarla! ¡Anda a buscarla! ¡Aquí es fácil! Ahora, Ruyo, ahora, rápido, rápido ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos con pase! ¡Cos pases, pases! ¡Dale! ¡Otra vez, otra vez! ¡De vuelta, Juani! ¡De vuelta! ¡Acá! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Tanque! ¡Cinco! ¡Venete! ¡Tanque! ¡Sácalo, sácalo! Acá va a terminar ¡Juego! Rami, hay que jugar con el pase, la pelota ¡Bien, que hago! ¡Puta, la pasa! ¡Puta, la pasa! ¡Puta! ¡Puta! ¡Bien pescada! ¡Bien pescada! ¡Bien pescada! ¡Bien pescada! ¡Bien pescada! ¡Rubio! ¡El penal es nuestro! ¡El penal es nuestro, Rubio! ¡Forma rápido y jugá! ¡Bien! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Por Dios, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Bien, todo lo vale que hay tiempo! Tranquilo Rubio, ahora muy rápido Ahora te tenés de meter Es con pase Rami Es con pase Rami Estaba bien, estaba bien Estaba bien hecho Lleva un pase, un salteo largo Pase Rami, es con pase Es con pase Es con pase Ahí, ahí, buscala, buscala, buscala Ahora, ahora, ahí, buscala pelota Andá para allá, Juanita, andá para allá Están para allá Rami, abrite Ahora, Juanita, ahora es tuya Es tuyo Rubio Es con pase, es con pase Es con pase Pase Bruno Bien, bien Bien, muy bien Bien, chico A saludar, a saludar Arriba, arriba Hombro, hombro, hombro Como se hizo mierda a Mati Esto es todo lo que se hizo increíble ¡Ale Mati, quiero pasar! ¡Bien Ramiro! ¡Bien Ramiro! Pará, que no tiene Lolo, el último Lolo, el último Está aquí abajo ¡Muy bien! ¡Seguí Lolo! ¡Seguí Lolo! ¡Seguí Lolo! ¡Seguí Lolo! Bien Lolo Bien Lolo Bien Lolo Siete metros, siete metros atrás Rápido, rápido, rápido Bajemos, bajemos Hombro, rápido, rápido, rápido driven Gracias por ver el video